La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Nos encontramos hoy en día con un problema muy serio y muy grave que es el de la pederastia. Es un tema que afecta a la Iglesia. Es cierto, pero no exclusivamente y no vamos a buscar con ello una excusa, sino que vamos a buscar una solución y vamos a buscar un remedio. La Iglesia forma parte de la sociedad. Luego, si la sociedad tiene un problema, la Iglesia acusa también ese problema. Porque quien forma la Iglesia, quienes formamos la Iglesia, somos dos miembros también de esa sociedad. Luego, si en la Iglesia catódica hay un problema de pederastia, es porque este problema también existe, y no voy a decir otras entidades, para que nadie se pueda sentir adjudido, también existe en otros problemas. También existe, perdón, en otras instituciones. Cuando en un país hay un problema de corrupción, cuando en un país la policía, vamos a ver por ejemplo, es corrupta, no es porque la policía esté podrida y sea corrupta, es porque la sociedad es corrupta. Y por eso, porque la sociedad en este país es corrupta, la policía es corrupta. Pero nos podríamos ir al ejército, a la banca, a la sanidad... Es decir, cuando una sociedad es corrupta, la corrupción aflora por todas partes. Entonces, cuando en la Iglesia se detecta un problema, es porque este problema está en la sociedad. Entonces, tenemos un problema muy serio, además, eso no justifica evidentemente nada, pero sabemos que el tanto por ciento de la pederastia en la Iglesia es mucho menor que en otras instituciones o que en otros ámbitos de la sociedad. Ello no nos tiene que llevar a la complacencia, ni nos tiene que llevar a pensar que no hay un problema grave en la Iglesia. Por supuesto que lo hay. Y debemos afrontarlo con valentía y con determinación. Pero no debemos centrarnos solamente en la Iglesia, debemos centrarnos en toda la sociedad. ¿Por qué tenemos este problema? De qué manera podemos ayudar a las víctimas, de qué manera podemos ayudar a evitar que esto se produzca y para eso necesitamos que toda la sociedad se implique y, por supuesto, también la Iglesia. Con ustedes, Francisco Cardona. Gracias. Gracias.